En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío, en la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina cojo el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo Y el gallo cocoró y la gallina coca el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo Y el pavo no, 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 y el gallo cocoró y la gallina coca el pollito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma coca el pavo, el gallo cocoró y la gallina coca el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío En la radio hay también un gato En la radio hay también un gato Y el gato miña una paloma El paloma El gallo cocoró y la gallina coca el pollito pío En la radio hay también un perro Y el pollito pío En la radio hay también un perro Y el gato miña una paloma El gallo con coraco, la gallina con el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me deja el pelo guau guau, el gato mío, la paloma rú, el pavo rú, el gallo con coraco, la gallina con el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero ve, acá hablan ve, el pelo guau guau, el gato mío, la paloma rú, el pavo rú, el pavo rú, el pavo rú, el pavo rú, el gallo con coraco, la gallina con el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca, y la vaca no El cordero ve, acá hablan ve, el perro guau guau, el pavo rú, 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 el gallo con coraco, la gallina con el pollito pío, 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 el pollito pío Hay también un toro En la radio hay también un toro Y el toro, la vaca, el cordero La cabra, el perro, el gato, el gato, el gato, el gato La paloma, el paloma, el paloma, el gato, el gato, el gato, el corazón Y la cañina con el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un actor En la radio hay un actor Y el tractor, y el tractor, y el tractor, y el pollito pío Hoy no quiere saber del ex Ni que ningún bobo se le pegue No te lo va a hacer como es Dime dónde quiere que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo estás puesta pa' mí Te envío una foto, dime qué hay pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola? Tienes delivery o hago la cola Voy desarmado, voy con la pistola Siempre le paso el rolo cuando escribo Con el pato que te enrola Yo tengo el control, pero ella me controla Me siento forever la long Se la muevo de avión Mezclando pastillas con ron Yo tengo una cola en el bronque Que tiene más bomba que Donald Trump Yeah Puro y grande, todo grande Me enamora cuando me lo lambe Yo nunca me quedo, me quedo Estoy con mi opinión que tiene su plan ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Y me traería Si te tuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written on a big face that is true Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer en el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día ¿Qué es lo que se puede hacer en la mente? ¿Estaba de encima del mundo? Día pero él no me encantaría Gracias por ver el video